RT LaCalleMusical.net Me sueño contigo Con dormir a tu lado Que bese mis labios Acaricie mis manos Dímelo G1 Claro, claro, bonito Ya se está trabajando el tema Para el CD Claro que sí, para el mistake ¿Qué es lo que tú quieres? Dime ¿Un hip hop? ¿Tú quieres que te deparate los exponentes de aquí? ¿O qué es lo que tú quieres? ¿Comercial? Ya estamos a cuarta con G1, mi gente De LaCalleMusical.net Lo tenemos aquí, vía telefónica Lo que viene es el CD LaCalleMusical.net Ya tú sabes, las calles, las calles Si tú no estás en la calle, no estás en nada Ya tú sabes lo que es LaCalleMusical.net G1, hablamos ahorita Me quité Vamos involucrarnos a meternos manos A desacatarnos que el mundo se está acabando Quiero estar contigo y no quiero compromiso Y tú quieres hacerme brujería con tu hechizo Vamos involucrarnos a pasarnos de atacarnos Pila de locura que el mundo se está acabando Vámonos